Yo vine con mi mamá y Zapa de Guadalupe y por eso estamos aquí. Venimos a gritar en el vaso. ¡Wii! ¡Ay! ¡Tenad y no forcen! El pueblo, humido, jamás será vencido. Y pues si estamos en la comunidad, no estamos solos. Me gustaría hacer un llamado a toda mi comunidad que nos apoyen a participar en esta marca para evitar que se nos sigan recortando los beneficios que tenemos. Como si nos damos cuenta, ahorita se nos está recortando en todos los servicios del gobierno como es en Welfare, en el desgui, en servicios médicos. No solamente es una cosa, son varios los puntos que tratamos y yo quiero y me gustaría que así como yo siento en mi corazón el deseo de luchar y de lograr lo que yo quiero, que toda la gente unida lo hagamos porque si no hablamos, estamos callados. Lo que yo quiero que entiendan es que unidos hacemos la fuerza.